Quedó embarazada de Reina mientras estaba con el cirujano Jorge. Uy, me encantaría, porque aparte lo veo como se divierte con el papá. Todas las cuestiones personales, lo que haya sido de ella, yo dije, lo puedo tolerar, puedo vivir con eso. Realmente engañaste al cirujano con Fernando Reina, no había... La vida amorosa de Galilea Montijo ha estado envuelta en rumores y controversias. Aunque al principio parecía que había encontrado el verdadero amor al lado del cirujano plástico Jorge Krasovsky. No obstante, su relación se vino abajo justo cuando se comprometieron, y se hicieron públicos rumores de que ella estaba embarazada de otro hombre. Galilea al parecer le puso los cuernos a su ex, con Fernando Reina, y es que hasta la fecha las cuentas de su embarazo no concuerdan. No habías cortado con el cirujano y ya estabas con Fernando Reina. Antes de llegar al altar con Fernando Reina, Galilea Montijo mantuvo una relación con el cirujano Jorge Krasovsky. Su romance por supuesto inició en el foro del programa Hoy, pero había un gran contratiempo debido que el cirujano todavía estaba casado con la madre de sus hijos. Ciertamente a Galilea le empezaron a señalar y comenzaron a llamarla Rompehogares y Quita Marido. Pero al parecer fue el propio Jorge que dijo que tenía demasiados años que no sostenía una buena relación con su esposa y por ende se relacionó con la tapatía. No obstante, para ese entonces a Galilea ya tenía el apodo de novia fugitiva, debido a que anteriormente había rechazado tres anillos de compromiso. Obviamente cuando Galilea presentó al doctor, pensamos este era el decisivo, pero de repente Galilea quedó embarazada de Reina mientras estaba con Jorge. Al inicio Galilea y el cirujano aseguraron que solo tenían una gran amistad. Pero múltiples fotografías salieron en los medios de comunicación señalando todo lo contrario. Galilea ya no lo podía negar, debido a que ella y el cirujano se encontraban perdidamente enamorados. No obstante, el doctor pidió rápidamente los papeles de divorcio, y de la nada le propuso matrimonio a la conductora del programa Hoy, y por supuesto ella dio el sí, tanto así que fue la boda más esperada del momento, a tal grado que hasta la fecha no sucedió. El cirujano con el que estuvo comprometido Gali, es egresado de medicina en la Universidad Lasalle. Después realizó la especialidad en cirugía plástica estética en el Hospital Centro Médico Nacional del Issste, en pocas palabras era el partido perfecto. Ambos comenzaron a salir en el 2009 e incluso, estuvieron a punto de llegar al altar, pero en 2011 terminaron su compromiso en medio de rumores de infidelidad, aunque la realidad es que nunca revelaron los motivos que llevaron a ponerle punto final a su historia de amor. Días después de haber confirmado el fin de su romance con el cirujano plástico, la conductora ofreció una entrevista en la que negó haber sido infiel a su ex. Al poco tiempo de terminar su relación, ya estaba con Fernando Reina y en menos que canta un gallo ya se estaba casando con él, tuvieron una ceremonia íntima en la playa. Galilea afirmó a través de una entrevista, que había corazones que sanaban más rápido que otros, pero aún así, se decía que la conductora le había puesto el cuerno a su expareja con Fernando, debido que su hijo nació en 2012, a unos meses después de la boda y de la ruptura con el doctor, y definitivamente las cuentas no cuadran. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.